Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 8.3. En este vídeo hablaremos sobre el druida feral, una de las dos ramas de EPS que posee esta clase. Y como siempre os dejamos un índice con los puntos que trataremos en el vídeo. En primer lugar tendréis un stat weight particular para mi personaje y comentaremos que atributos buscar o como enfocar en la búsqueda de lo que sea el equipo. Acto seguido veremos las esencias, que esencias nos vienen mejor para nuestro personaje y depende que situaciones cual utilizar. Asimismo también seguiremos viendo los poderes de acerita, igual las tres piezas de acerita veremos cuáles serían los poderes a llevar. Pasaremos a ver la nueva función del parche 8.3 que es el tema de los objetos corruptos, las corrupciones. Veremos que corrupciones buscar en cada caso y comentaremos específicamente y a día de hoy como se podría llevar la build de corrupciones. Y por último veremos talentos y rotación, que esto ha cambiado muy poco y lo haremos con un breve repaso. Y bien, empezando por el stat weight, tenéis uno en pantalla, como podréis ver al ser un melee escalamos muchísimo con el daño de arma y quitando esto, quitando el buscar el arma del mayor nivel posible, ahora mismo según mi sim tengo que buscar versatilidad. Bien, lo suyo al principio es buscar el 30 o más de crítico, una vez llegado a este punto más o menos os va a pedir que busquéis versatilidad y maestría a partes iguales. Si tenéis mucha maestría os va a decir que busquéis más versatilidad, si tenéis más versatilidad os dirá que busquéis más maestría y así. Entonces, lo suyo, lo primero sobre el 30 de crítico o superior y el resto de atributo entre versa y maestría, ¿vale? Celeridad es importante también, es un buen atributo, pero queda como un poco más relegado a último lugar. ¿Cómo nos mejoraban cada uno? Bien, el crítico nos permitía, además de tener una probabilidad creciente de asestar un golpe que le haga el doble de daño, generar también un combo extra, ¿vale? Un punto de combo extra, que eso está muy bien. La maestría aumenta todo el daño de nuestros remates y de nuestros sangrados, con lo cual está muy bien también. Y gracias a este atributo tendremos muchísimo daño de la mordedura, ¿de acuerdo? Con la build más o menos a utilizar en los combates de puro ST. ¿Y qué más tendríamos a tener en cuenta? Pues bien, la versatilidad aumenta el daño plano, o sea, todo nuestro daño lo va a aumentar, reduce el daño que recibimos y aumenta nuestra sanación. Entonces, a priori es un atributo bastante bueno en todos los ámbitos, nos interesa sobre todo, ya sabéis, en PvE por el daño, pero también nos aporta supervivencia y es un muy buen atributo. Y la celeridad mejoraba la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, mejoraba la recarga de energía y algunas facultades se cargaban antes por celeridad, como el tajo brutal. Por todo esto, bueno, la celeridad es un atributo aún así importante. Lo suyo es llevar en torno al 15% en este parche, 10 a 15, ese intervalo. Tampoco ir y buscar full celeridad. Se puede buildear, depende con qué corrupción es incluso la celeridad a tope, pero bueno, yo os recomiendo buscar lo que he comentado, o sea, primero ese 30% de crítico o superior, ese 10-15 de celeridad ya iríamos bien, con el 15 estamos bastante bien, y el resto entre pesatividad y maestría, que no habría ningún problema. Recordemos también que luego veremos que hay unas corrupciones que nos aumentan todos los atributos. Esto de los atributos viene sin tener en cuenta las corrupciones, sin tener en cuenta los bonos por corrupción. Y bien, pasamos entonces a ver las esencias. Las esencias que utilizaremos van a variar en función de si los combates son de múltiple objetivo o puro single target, un solo objetivo. En principio hay una build que lleva el beta mundo de principal, esta es sobre todo para combates de un objetivo, se puede usar en combates de múltiple objetivo, pero tiene algo peor de resultado que sangre de enemigo como principal. Y en determinados jefes donde podemos aprovecharnos al máximo del aliento del moribundo, de los golpes letales, se puede utilizar como principal, como en plan daño inicial y como fase de ejecutar. ¿De acuerdo? Este es un punto a tener en cuenta. Bien, yo, dichas estas tres esencias vistas un poco por encima, vamos a centrarnos en tener sangre de enemigo como principal. En la mayoría de combates de esta banda, sangre de enemigo como esencia principal es la mejor opción. Nos permite tener ahí un pequeño burst de daño cada minuto y medio, ya que aumenta la probabilidad de crítico, el daño de los críticos y durante la furia del tigre tenemos muchísimo crítico extra. Así que bueno, eso tenerlo presente. De acuerdo, ¿qué más viendo estas como mayores? ¿Vale? En principio, pues bueno, yo os voy a decir lo del blood, aunque se puede jugar con metamundo o con la de los golpes letales. Bien, ¿qué más podemos o qué deberíamos buscar? Bueno, sueños lúcidos lo llevaremos siempre como secundaria, ya que nos permite ganar versatilidad y recuperar energía de una facultad que hayamos utilizado y haya activado sueños lúcidos. También llevaremos como secundaria el aliento del moribundo si no lo llevamos de principal, si no llevaríamos vacío informe, podríamos ir alternando, ¿vale? Pero en principio, pues el aliento lo llevaremos de secundario y llevaremos conflicto y discordia como secundario. ¿De acuerdo? Esa sería la combi ideal a utilizar. Si no tenemos otra opción, se puede incluso llevar el crisol de la llama, etcétera, pero bueno, ya es menor. Y en combates donde son múltiple objetivo o hay aberraciones, protocolo de purificación como menor también está muy bien, ¿vale? Eso aparte. Pero la fundamental es sueños lúcidos, el conflicto y discordia y lo del aliento del moribundo. De acuerdo, pasamos a ver los poderes de acerita. Y bien, poder de acerita, tenemos uno nuevo de este parche, de esta raid en sí, el de corazón de oscuridad. Este poder está muy bien, por eso había comentado lo de los modificadores aparte, ¿vale? Por poder de acerita o por corrupción y demás. Bien, ¿qué deberíamos o cuánto deberíamos de este llevar? Porque se está utilizando, ¿vale? Dependerá de cuántos tengamos de furia de la selva para tener más crítico durante furia del tigre, ¿vale? Si tenemos dos o tres, los sueles llevar uno o dos corazones para compensar de oscuridad, o sea, para ir rellenando. Y de sacrificado salvaje llevaremos el resto, uno o dos. Se puede incluso jugar con tres de furia, tres sacrificado salvaje, siguiendo con la dinámica anterior del parche pasado. Pero yo recomiendo más bien dos o tres de la furia, uno o dos de corazón de oscuridad y el resto de sacrificado salvaje. Y si es combate más como tema míticas o combate de área, sacrificado salvaje tiene algo más de peso. Entonces podríamos incluso añadir entre dos y tres y eliminar corazones de oscuridad para compensar esto, ¿de acuerdo? Pero si no es de ese estilo, pues primordial el de la furia, por lo menos dos, y dos de sacrificado. Tenemos otros dos aquí como ejemplo, como para rellenar, ¿vale? Están bastante bien estos dos podercerita. Sobre todo el que nos recarga... Bueno, nos recarga, nos activa rabia, ¿vale? Está bastante bien. Pero el de las laceraciones, cuando estamos en combates de múltiplo objetivo y usamos la cólera primigenia, al tenerlos a casi todos doteados con nuestro destripar, va a saltar bastante el tema de generación de combos adicionales y es bastante buen podercerita. Entonces los he puesto aquí. Por si estáis haciendo temas míticos de Feral y tal, pues los tenéis como referencia que también son... Por lo menos para llevar uno de cada se podría utilizar, ¿vale? Incluso quitando corazones de oscuridad. Bien, pasamos a las corrupciones. Las corrupciones son algo delicadas, porque son aleatorias, ¿vale? Es el nuevo sistema del parche 8.3 que se incorporó para sustituir al Titanforge. Y bien, lo suyo. Recomendado jugar con 39 o menos de corrupción. Con el Feral se puede jugar con más, ¿vale? Hasta 59 se puede jugar bien. Aunque salgan copias y demás no hay mucho problema porque las podemos rutear de forma instantánea. Cuando tenemos la presteza del Depredador y demás. Si os manejáis bien, no hay problema. Si tenéis... Porque ya sabéis, es un arma de doble filo. Cuanto más corrupción, más daño. Pero más oportunidad haya que muráis. ¿Vale? Más problemas van a surgir. Entonces si tenéis problemillas y tenéis opciones a morir, veis que estáis muriendo demasiado, pues elimináis corrupción y ya está. Dicho esto, ¿qué corrupción utilizar? Dentro de lo que podamos o no lotear, ¿vale? Porque hay factor suerte. Bueno, en puro ST la mejor corrupción es la de la estrella, ¿vale? El Infinite Star. Sigue siendo la mejor. Pero hay solo dos jefes donde se podría sacar provecho máximo a este objeto corrupto, a este bono corrupto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Más que esta, el Appendice Retorcido salta muchísimo con el Feral porque salta con velocidad de ataque. Tenemos muchísimos ataques por segundo, ¿vale? Cada 0,8, cada 0,7, creo que depende de la celedad que tengamos. Damos un autoataque y se activa muchísimo. Esta deberíamos llevar una, ¿vale? Uno de Appendice Retorcido. Y daría igual que el combate sea multi-target, de uso al objetivo, etc. Siempre va a hacer un daño muy constante, en torno al 10-12%, ¿vale? De nuestro DPS. Si es un rango, 3. Además, el Tribunal Feral tiene un arma dentro de la Raid que está muy bien y que debemos lotear y utilizar, ¿vale? Es el arma de Maut, que lleva a devorar vitalidad, se llama en la corrupción. Este efecto es único del arma del Feral, igual que pasa con otras clases, hay algunos objetos con una corrupción única para esa clase. Con los ataques automáticos, que hemos quedado que hacemos un montón. Hay un 25% de probabilidad de hacer un 2% de nuestra salud como daño y sanarnos. Bien, esto da supervivencia y bastante daño, ¿de acuerdo? Esta es una de las corrupciones a utilizar. Un más, ¿vale? El arma es el que tenerla y hay que utilizarla. Fin. ¿Qué más llevaríamos? Pues bueno, si llevamos el devorar vitalidad más un apéndice, estaremos casi full corruptos. Ya estaremos casi en el 50 y algo de corrupción, no podremos llevar más cosas. Pero si no tenemos el apéndice, podemos utilizar corrupciones que aumenten atributos. Crítico, versatilidad o maestría de forma plana, ¿vale? En plan 12% de todas las fuentes de ese atributo extra. Esto lo dejamos como sustituto del apéndice. Pero bueno, en principio, lo que hemos comentado. Y, aunque van a nerfearlo ya con esta semana, la devastación crepuscular va a seguir siendo un muy buen, pero que muy buen, objeto corrupto o bono corrupto para temas míticas o combates de múltiples objetivos. Aunque esté limitado ahora a 5 objetivos, su máximo daño, ¿de acuerdo? Ahí también tenedlo en cuenta. Se puede utilizar, pero bueno, yo he recomendado lo que os he dicho inicialmente. Y pasamos a ver los talentos. Los talentos continúan invariables, ¿de acuerdo? En la línea de nivel 15 usaremos, cara y siempre, diente de sable. Tenemos ahí más daño de la mordedura feroz. Y además aumentamos la duración del destripar, con lo cual solo hay que usarlo una vez en el combate. A no ser que perdamos el uptime, el momento ahí de activo por cualquier cosa. Pero, cara y siempre va a estar 100% activo nada más iniciar el combate sin tener que refrescarlo nunca más. Lo haremos a base de mordedura en lugar de con destripar. En cambio, en combates de míticas, o en combates como High Mine, por ejemplo, se puede utilizar Depredador, ¿vale? Porque cuando muera un enemigo, da igual el enemigo que sea, se recarga Furia del Tigre. Y eso está, pues, dándonos el bono del poder acelerita de crítico. Está muy bien. Pero recomendado, casi siempre, en esta banda va a ser diente de sable, ¿vale? Para tener más daño en ST. La línea de nivel 30, 45 y 60 son una elección vuestra. Son de utilidades. Una tiene movilidad, más una sanación entre el medio, ¿vale? La otra de ACCs. Y de nivel 45, aunque es de utilidad, es una afinidad con otra spec. Yo recomiendo la de equilibrio, porque, bueno, tenéis 3 metros de alcance extra de todas las facultades. Inclusive los golpes cuerpo a cuerpo. Por ello, tenéis más facilidad para poder aplicar los sangrados en área, porque tenéis un área más grande de efecto, etc. Entonces, está muy recomendada afinidad con equilibrio en PvE. Si tenéis problemas para sobrevivir o lo que sea, podéis usar las otras, pero lo recomendado para lo que es hacer daño y tener más facilidad de aplicarlo, afinidad con equilibrio. Nivel 75, generalmente usaremos Alma del Bosque. Es la mejor opción. Los remates otorgan 5 energía por combo usado y, además, van a hacer 5% más de daño. Está muy bien. Sobre todo, todo enfocado al que la muerte dura haga muchísimo más daño. ¿De acuerdo? Línea nivel 90, si el combate es single target o clip, ¿vale? Salen 2 o 3 As, de vez en cuando y demás. Usaremos Tajo Brutal. Tajo Brutal sustituye a nuestro flagelo. Tiene tiempo de recarga reducido por celeridad. Tiene 3 cargas. Hace muchísimo daño. Tiene daño aumentado por sacrificados salvajes, si mandemos el vapulear. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien. Hace muy buena combi. Ya sea, como hemos dicho, single target, que será nuestra facultad casi de más daño sin contar el mordisco. En la mordura feroz. Y bien, habría que usarlo casi a CD. ¿De acuerdo? Si lo utilizamos, ya sea en combate single target o vayan saliendo adds. Si sabemos que va a salir algún enemigo durante el combate, siempre una o dos cargas las podemos ir guardando para dicho momento. Pero por lo menos una carga deberíamos ir dejándola en tiempo de reutilización. Y para combates de múltiple objetivo, el que mejor resultado da es Cohera Primigenia. Es un remate que consume poca energía, de 1 a 5 combos y aplica nuestro destripar. Vale, o sea, va a hacer daño y además aplica el destripar con una duración menor, pero a todos los enemigos a nuestro alrededor. El rango pone a 11 metros porque lo tengo aumentado por la afinidad con equilibrio. Y bien, básicamente en míticas o en la mayoría de combates de Star Raid, pues se puede utilizar la Cohera Primigenia. Vale, para ir aplicando el destripar. Y como habíamos comentado, hay un poder acelerita de las aceleraciones que nos va a permitir con esto generar muchísimos puntos de combo adicional en ese tipo de combates. Y por ello podíais considerar su uso. Y en la línea de nivel 100, seguiremos utilizando garras sangrientas. Tendremos que utilizar o las raíces o el recrecimiento de forma instantánea con nuestra presteza del Depredador. ¿De acuerdo? Para tener daño de dos facultades potenciado. Entonces, en combates de múltiple objetivo, donde vamos a utilizar ese más 25 de daño es con la Cohera Primigenia, para que el destripar y todo lo aplique con el daño extra. Y en flagelos, ¿vale? Después de haber aplicado en vapulear, sin bufar. Y en puro ST, en single target, o para el tajo brutal, o para la mordedura feroz. ¿Vale? Ahí va el daño de la garra sangrienta. Recordad también que podéis bufar un arañazo, lo que sea, pero bueno, la prioridad viene aquí. Perfecto, ¿cómo sería entonces, en el apartado de rotación, la rotación? Pues bien, como siempre, tenemos que hacer un pre-combate, un pre-pull, con el recrecimiento, para tener las garras sangrientas ya antes de empezar el combate. Empezamos en sigilo, aplicamos como siempre el arañazo desde el sigilo, que estará bufado por estar en sigilo, más por tener las garras sangrientas. Y nada más aplicar el arañazo, aplicamos un destripar de 1 a 2 combos, lo que hayamos generado, da igual que sea de 1 o 2. Con ello, vamos aplicando el bapulear, un triturar, vamos aplicando ahí nuestras facultades, ¿vale? Dañinas y generadoras de combos. Y lanzamos una mordedura, si llevamos diente de sable, para aumentar la duración del destripar, ¿de acuerdo? O sea, que con un destripar bufado de inicio con las garras sangrientas, lo podemos prolongar todo el combate, que es la idea. Para puro ST, ¿vale? Bien, voy a ponerme el tajo brutal para mostraros la rotación con el tajo. Y recordad, furia del tigre, ACD y siempre con energía osada para poder aprovechar que nos va a devolver energía. Nos da crítico, entonces nos viene fenomenal. Y luego, acto seguido de tener los 5 combos, más haber usado una furia del tigre, va una mordedura feroz. La rabia, si la usamos en el combate nada más inicial, ir a rabia y luego la furia para tener toda la energía máxima, ¿de acuerdo? Porque aumenta la energía máxima, 50 puntos, pero no nos lo otorga, ¿vale? O sea, tenemos el colchón de 50 puntos extra de energía, pero no nos proporciona dicha cantidad de energía directamente. Así que nos viene genial lanzar rabia más furia. Y la esencia, si lleváis el sangre del enemigo, va durante una furia del tigre, más estos combates, si es single target, serían más los 5 combos para lanzar una mordedura muy potenciada. Y si es multi target, cuando vayamos a aplicar la cómoda primigenia en área para que tengan daño extra y probabilidad de crítico extra de todas las fuentes, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, para el flagelo, ¿vale? Para usar flagelos potenciados por garras sangrientas, más la probabilidad de esta extra de crítico y de daño del sangre del enemigo. Entonces, bien, hacemos el ejemplo de la rotación. Pues bien, lo dicho, empezaríamos el combate con el arañazo, aplicando un destripar, nuestro vapulear, la rabia, furia del tigre, un tajo brutal y una mordedura para ampliar la duración. Luego, con la presteza más el blood, lanzaríamos el otro tajo y un mordisco muy potenciado, que si saliera crítico, pues sería genial. Posteriormente, pues, seguiríamos usando el triturar como en plan de relleno, ¿vale? Manteniendo el vapulear, usando siempre que podamos el arañazo para mantenerlo y la furia del tigre también a CD. Sobre todo, como hemos comentado, con las cinco cargas, ¿vale? O sea, con los cinco puntos de combo para sacar el máximo provecho al usar una mordedura muy potenciada. Vale, siempre va a ser así el tema de la rotación. Pues bien, con esto concluiremos con la guía. Espero que os haya servido de ayuda. Os haya mostrado cosas que no supierais sobre la clase. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!